El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Rusia le notificó este lunes que retiró la mayor parte de su personal de Venezuela. Un tema de confrontación entre ambos países que se acusan mutuamente de desestabilizar al país sudamericano. La noticia fue dada a conocer por el mandatario estadounidense a través de un breve mensaje en Twitter. Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. Lo anterior sucede luego de que Estados Unidos instara reiteradamente a Moscú a que cese su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien desconocen como mandatario de ese país. El contexto de la confrontación eurrusia por Venezuela. En marzo pasado Rusia envió un centenar de soldados a Venezuela, que además de la profunda crisis económica y política, está sumida en una crisis institucional desde que en enero el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino, con el reconocimiento de más de 50 países, incluido Estados Unidos. A finales de marzo, Trump recibió en la Casa Blanca a la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, y desde el despacho Oval dijo que Rusia tiene que irse, un mensaje repetido por varios funcionarios de su gobierno. Dos meses después, en mayo pasado, el embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zayonsky, aseguró que las tropas que llegaron a Venezuela en marzo capacitaron al ejército del país sudamericano ante una posible intervención militar de Estados Unidos.